En temas de educación, 1.200 cupos tiene disponible el Colegio INEM para el año 2020. A propósito, allí varios de sus estudiantes presentaron hoy una muestra de sus trabajos, los cuales han realizado durante los últimos meses. El Colegio INEM en su feria de servicios hizo una muestra de las 21 modalidades a las que los estudiantes tienen acceso, dentro de las cuales se encuentran música, humanidades, mecatrónica y gastronomía, entre otros. Y es a los niños que se matriculen, les damos la tarjeta cívica para que ellos puedan desplazarse de cualquier lugar de la ciudad, vía metro, cable y metro, y lleguen al colegio y puedan regresar muy bien a sus casas. Una de las muestras fue la venta de verduras y hortalizas por parte del equipo Impacto Verde, quienes venían cultivando durante meses lechuga, selga y cebolla, entre otros, todos producto de su propia huerta orgánica. Era muy pequeña y ahora se amplió, de hecho, bastante, ya producimos muchísimos alimentos. Los estudiantes del INEM desde el grado octavo deben escoger una de las cinco ramas que consideren vaya acorde a sus habilidades. Ya en el grado décimo pueden optar por una de las 21 modalidades. La idea es como que las personas no compren alimentos, sino que ellos mismos lo puedan producir. En la actualidad, el INEM tiene 1.200 cupos disponibles para que estudiantes se matriculen para el año entrante. Gracias. Gracias. Gracias.